La Peña Sevillista Cultural de Marchena ha organizado una charla-coloquio donde contará con el pregonero de la Semana Santa de 2016 designado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Marchena, Juan Miguel Borrego Martín. El encuentro tendrá lugar este viernes a las 8 de la tarde en la sede de la propia Peña. Con esta iniciativa, la nueva Junta Directiva Sevillista desea recuperar la promoción de actividades culturales organizando actos y charlas los viernes en sus instalaciones, iniciándose las mismas con este encuentro muy propicio al encontrarnos en cuaresma. Se espera la asistencia de todos los interesados ya que la charla-coloquio está abierta a todo el público. Recuerden, este viernes, a partir de las 8 de la tarde, Juan Miguel Borrego Martín, pregonero de la Semana Santa de 2016, en la Peña Sevillista de Marchena.